A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Mi saludo, buenas tardes a toda nuestra amada patria, Venezuela. Hoy jueves de vivienda, jueves histórico siempre, porque el jueves de vivienda es algo especial. El jueves de vivienda es jueves de familia, es jueves de esperanza realizada. El jueves de vivienda es jueves de llave en mano. Llegamos trabajando, laborando, luchando, perseverando junto al pueblo, junto a los constructores a 4.800.000 viviendas. Hoy, llave en mano, documento en mano, techo propio, casa segura, 4.800.000 venezolanos y venezolanas, con la gran misión, vivienda Venezuela. Felicidad para todos y todas. Felicidad, verdaderamente satisfacción. Hoy jueves de vivienda, bueno, aquí acompañado con el ministro del Poder Popular para la Vivienda, general Villaruel. Hoy, invitado especial, tenemos al gobernador del estado Miranda, compañero Héctor Rodríguez Castro, también gran constructor. Y tenemos una jornada bonita de entrega de vivienda, llegando al hito 4.800.000. entrega de vivienda, anuncios, firma de puntos de cuenta, aprobación de recursos, avances y avances y avances y avances del buen gobierno, paso a paso, dedicándonos por entero, de manera permanente, a mantener y acrecentar las funciones de las grandes misiones, de las misiones, misiones y grandes misiones de la nueva época histórica, nuestra época histórica de la revolución bolivariana. Las misiones y grandes misiones, aquí vamos cabalgando todos los tiempos, ya 7 de diciembre, ya se siente de una manera tremenda el espíritu de la Navidad. Y la alegría, el espíritu de cordialidad, de felicidad, que caracteriza a las Navidades, la rumba, jueves, ustedes saben que los venezolanos y las venezolanas, desde el jueves lo que estamos es pendiente de compartir, compartir. Y hoy, día especial, porque llegamos al hito 4.800.000, hito histórico de la gran misión Vivienda Venezuela. Y nos vamos de una vez a entregar esa vivienda. Allá están precisamente los beneficiarios. Elvis Gabriel Helves, Elvis, Neida Leonor Viana, Neida, mi saludo. Allá están junto a su vocera de El Urbanismo Las Brisas, en Huacara, Huacara, Estado Carabobo. Vámonos directo a Huacara, Estado Carabobo. Allá se encuentran con el gobernador en Huacara, Rafael Lacaba, junto al compañero alcalde, Joan Castañeda. También se encuentra por allá el viceministro de Industrias para Hábitat y Vivienda. Porque es una fiesta en Huacara, una fiesta en Carabobo. Cayó en Huacara, y cayó parado. Cayó en Huacara y cayó parado. ¿Qué cayó? El hito 4.800.000. Hito milagroso. ¡Adelante, Lacaba! Bueno, presidente, buenas tardes. Aquí estamos, paraíto, como dice usted. Cayimos parados aquí en Huacara con esta maravillosa noticia que nuestro gobierno, el gobierno que usted preside, nos trae hoy a Carabobo y nos trae hoy a esta urbanización Brisas de Huacara. Muy contento, presidente, porque aquí la gente está feliz. Aquí la gente tiene una vibra maravillosa, mágica. Aquí me acompaña el viceministro, aquí me acompaña el alcalde, y me acompaña también Willy García, el hombre que ganó oro en judo en los Panamericanos, que es huacareño y que es beneficiario también, al igual que muchas de las familias que hoy nos acompañan. Y de verdad que estamos muy, muy felices. Y esto quedó, presidente. Lo que pasa es que, bueno, mire, yo lo estoy viendo aquí en vivo, pero esto quedó hermosísimo, precioso. Es un sitio espectacular. Estoy que, bueno, que me vengo a vivir yo también para acá, para Huacara, pero bueno, mientras tanto vamos a inaugurar y a develar este hito 4.800.000. Presidente, con su permiso, a la una, a la dos y a las tres. 4.800.000 viviendas. Gracias, presidente Maduro. Gracias, comandante Chávez, por esta maravilla. Y ahora, seguimos con la danza Tatagua. ¡Aquellos que se vinieron del horizonte latino, donde conversa la garza, con el baile de los ríos, y hoy que acercan a tu boca para conversar contigo, para contemplar de cerca tu topo del amarillo. Agilando el sol es de luna, ya vuelvo a dar tu gustito, por eso quiero que sepas que si te quiero te escribo, y es por eso que te juro que yo aquí nunca te olvido, que te seguiré queriendo, mientras mi cuerpo es de vivo, y hasta después de la muerte, si me permite el destino. ¡Aquellos que se ven! ¡Aquellos que se ven! ¡Aquellos que se ven! ¡Aquellos que se ven! Nos están poniendo esto muy bonito, presidente, y yo mientras tanto, con su permiso, y saludo a todos los beneficiarios, y me voy a dirigir a la casa modelo, presidente, que tenemos aquí, en esta urbanización. Yo toco la puerta primero para poder, permiso, 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 y aquí entramos, mire qué maravilla, aquí está Elvis, Neida y sus chamos con Isabela y Gabriel. Bueno, bendiciones a todos, vamos a sentarnos acá. Presidente, de verdad, esto es algo milagroso, algo milagroso. Yo conversaba con el alcalde hace ratico y con Elvis y su familia, me echaron, bueno, me relataron esta historia muy bonita de cómo se enteraron ellos que habían salido beneficiados con esta casa espectacular. Y en el mismo momento, él ahora nos lo contará, que él informó, le informaron, bueno, fue algo muy, muy alegre para toda la familia. Pero aquí estamos, yo, presidente, yo quisiera que en este maravilloso urbanismo que hoy usted y nuestro gobierno, el gobierno revolucionario que usted preside, le entrega al pueblo de Huacara, al pueblo carabueño, al pueblo de Venezuela, que le diga lo que significa tener 4.800.000 viviendas entregadas. Yo le comentaba, presidente, a Elvis, mire, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, mire, en 12, 13 años, le decía a cualquiera de los beneficiarios, si aquí me consiguen un país que haya entregado más casas que la gran misión vivienda Venezuela, yo le regalo dos casas más. Porque es que estos números son números de récord Guinness. Y de paso, se entregan o se siguen entregando en medio de estas tantas dificultades, bloqueos, sanciones, permanentemente, búsqueda de nuestros activos, impedir, impedir que nuestro petróleo se pueda vender, en fin, y que hoy usted todavía siga entregando casas, es verdaderamente heroico. Así que le devuelvo el pase, presidente, y Dios lo bendiga siempre. Bueno, exactamente, estaba observando, si quiere deja allí la imagen compartida, casas hermosísimas, son casas funcionales, dos casas pegadas, o sea que tienes tu vecino ahí al lado, cada casa tiene 80 metros cuadrados, y es una urbanización que empezó en primer lugar a construirse por empresas privadas, y luego entramos nosotros, en Alianza. Y entonces hemos dotado a la organización de sus canchas, de sus parques, de sus espacios comunes, para que toda la comunidad tenga donde disfrutar un momento de ejercicio, de tranquilidad, verdaderamente innovador, el concepto. Bueno, yo quisiera enviarle un saludo a Elvis y a Neida, para ver, Elvis, Neida, ¿qué me dicen? Un saludo, vecino, adelante. Bueno, presidente, primeramente, antes que todo, darle las gracias a Dios por tan maravilloso momento, y desde aquí un abrazo caluroso de parte de todos los familiares, y agradeciéndole. Como usted comentaba, presidente, es un milagro, es un milagro, nosotros hacíamos vida en Santa Rosa, ya por hoy vamos a hacer vida aquí en la comunidad de Huacara. Nosotros vivíamos alquilados, presidente, una pequeña anécdota que todavía aún no lo creemos. Una mañana trabajando, presidente, llaman la dueña que nos alquilaba, automáticamente nos dice que para este mes de enero teníamos que desocupar. Claro, amablemente nos indica eso, pero claro, dentro de mí entra la frustración de cómo iba a resolver, ver qué tenía que hacer como jefe de familia, pues, velar por ellos, por mis hijos. Esa misma tarde trabajando, presidente, cumpliendo mis funciones, me comunican también que ya directamente de despacho me llamaron, me dijeron, señor Elvis, usted está postulado a recibir su vivienda digna, y en ese momento quedé en shock porque realmente es un milagro, como usted dice, me cayó como un milagro, que te digan en la mañana que ya no tienes vivienda y que en la tarde te dicen que ya tienes un hogar digno para tu familia. O sea, imagínese la emoción que invadió a pesar de, fue corto la frustración, pero a la vez la alegría. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y todas esas personas que no pierdan la fe, sigamos trabajando y luchando, luchando porque esto es real. Gracias, presidente. Gracias a ti, Elvis. Gracias a todo el equipo de trabajadores, trabajadoras, obreros, ingenieros, arquitectos, a la gobernación, al alcalde. Gracias por el empuje diario para poder proteger a quien lo necesita, apoyar y ayudar a quien lo necesita. Y, sobre todo, darle un hogar a la familia, a la familia, fortalecer el núcleo familiar, un elemento vital de nuestros valores cristianos, fortalecer el núcleo familiar para criar y formar familias de bien, de trabajo, de moral, patriota. Mira, ahí tienen la llave, llave gigante. Mira, está la cancha, vale, me cambiaron la toma. De la llave a la cancha. De la cancha al público que va a recibir sus llaves. Bueno, pero tienen bastantes tomas allá, la cava. Impresionante. Mira, vamos a aprovechar un segundo. Estas tomas tan bonitas, esta noticia de Elvis y de su esposa, Neida, de sus niños y niñas, la cava. Mira, cuéntame, la cava. ¿Cómo hiciste para ir a Shanghái, chico? ¿Cómo hiciste para llegar, como Pete Rose, pues, llegar directo a votar? ¿Cómo te fue en Shanghái? Coméntame. Vamos a ver, pues, la cava desde Huacara, de Huacara al cajón, de cajón a Palo Santo. No hay la cava que viaje tanto. Adelante. Bueno, presidente, usted me dijo que yo me tenía que venir, así sea, nadando, porque tenía que votar. Y claro, era un compromiso histórico que tenemos todos los venezolanos, que teníamos todos los venezolanos para salir a defender lo que es nuestro, nuestro exequivo. Y bueno, fue, como usted mismo lo comentó, yo no quería ir, pero usted me dijo, tienes que ir porque es necesario que yo fuera a Shanghái. Y créame que usted tenía razón, como decía el presidente, cada vez al presidente como que no se le puede porfiar, porque cuando uno le porfía está equivocado de uno. Bueno, pero créame que fue una gira espectacular, muy provechosa, muy fecunda, presidente, muy importante para el futuro de Carabobo, para el futuro del país, que gracias a sus esfuerzos con la República Popular China, con el presidente Xi Jinping, nosotros pudimos, bueno, empezar a motorizar todo eso que usted en su última gira para China pudo garantizar. Fíjese, se firmó, como yo le comenté, un acuerdo con la empresa XMGC, que es la tercera empresa fabricante de maquinaria pesada en el mundo, presidente, para poder instalar una planta aquí en Valencia a la brevedad posible. Yo comenzamos en febrero con todos los trámites entre la gobernación y esta empresa gigante transnacional, porque tienen prácticamente plantas en muchos sitios en el planeta, y eso nos va a permitir a nosotros en Venezuela tener no solamente el ensamblaje de maquinaria pesada, de todo tipo, para minería, para puertos, para construcciones, para todo tipo de maquinaria que se requiera. Esta gente está en capacidad de hacerlo con una tecnología de punta increíble, presidente. Yo creía inclusive que cuando llegué a la planta, la planta estaba cerrada, porque no veía gente y es que todo estaba robotizado. En fin, esto es lo que Dios mediante vamos a traer para acá, aparte de grandes e importantes alianzas con el puerto de Aguas Profundas de Shanghái, empresas, plantas fabricantes de descartables, de jeringas, de macrogoteros, que van a o quieren instalarse también aquí en el Estado de Carabó con este acuerdo entre Shanghái y nuestro Estado. Y de verdad que en China, presidente, quedé, aparte de sorprendido, esa gente tiene por lo menos 20, 30 años de adelanto a cualquier país del occidente, de Estados Unidos, Europa o quien sea. Y están muy interesados en Venezuela, muy, muy interesados en seguir colaborando y asociándose con Venezuela. Y respetan mucho, respetan mucho al país y lo respetan mucho ustedes, presidente. Yo se lo comenté, es impresionante y me dio mucho, mucho orgullo recibir la información que recibía de parte de los chinos respecto a nuestro gobierno y respecto a nuestro presidente y al líder que tenemos. Así que yo creo que vienen muchas buenas noticias, presidente. Y bueno, me tuve que venir, cuando llegué, después de 20 y pico de horas de avión, mejor no le digo cómo estoy, todavía estoy con la resaca, pero aquí estoy, entregándole la casa a nuestro hermano Elvis con su título de propiedad y todo, su llave a sus niños y a toda esta gente que está muy contenta, presidente. Adelante. Bendiciones que le llegan a Venezuela, del mundo. Nuestra alianza, nuestra asociación estratégica, a toda prueba y en todo momento con la República Popular China. Avanzando y avanzando el hermanamiento de Shanghái, una de las regiones más avanzadas y poderosas económicas y tecnológicamente del mundo, con el Estado Carabobo. Vamos a hermanar el desarrollo tecnológico, económico y de todo tipo entre la China y Venezuela. Te felicito. La Cava. Sigan adelante. El camino de Venezuela está en el horizonte del siglo XXI. Con la gran potencia de este mundo, nuestra hermana República Popular China y nuestro hermano presidente Xi Jinping. Guacara, Guacara, Guacara Carabobo. Cayó parado. Cuatro millones ochocientos mil felicidades, bendiciones para esos niños, para esas niñas que son el dueño, los dueños de nuestro futuro y de nuestro corazón. Gracias. Felicidades. Bueno, qué gran alegría. Estaba contando aquí Villarroel, si me ayuda. Contando precisamente en este periodo presidencial, lo que decía la Cava, nosotros entregamos la primera vivienda de este nuevo periodo presidencial, que ha sido un periodo presidencial de amenazas de invasión, de sanciones, de bloqueos, de intentos de magnicidio. Esto amenaza por aquí, amenaza por allá, que Estados Unidos está brava y que entonces nos ve feo, que no nos quiere el gobierno de Estados Unidos, que esto, que aquello. Yo, precisamente, estaba viendo aquí los hitos y nosotros el 12 de marzo, 12 de marzo, en pleno desarrollo del golpe de Estado, habían pasado apenas unos días del intento de invasión por Cúcuta, ¿lo recuerdan? La invasión por Cúcuta, por Portocabello, que iban a tomar Portocabello, que iban a tomar el puerto de Guanta, el puerto de La Guaira, que iban a ingresar por Brasil, por Santalén de Guairem. También, habían pasado pocos días y entregamos la vivienda a 2.600.000, en Carabobo también. Estaba viendo aquí en Carabobo, en Carabobo, la vivienda a 2.600.000, ¿correcto? Así es. Luego, en Miranda, el 11 de julio del mismo 2019, habían intentado el golpe de Estado el 30 de abril, y salimos victoriosos en la Unión Cívico-Militar, y entregamos la vivienda a 2.700.000. Y así pasaron los días. Y llegó, por ejemplo, mayo 2020, el 3 de mayo, intentaron invadir con unos mercenarios que se entrenaron en Colombia, entrenados por el narco paramilitar Iván Duque, en la Guajira colombiana, el 3 de mayo, y fueron derrotados por las fuerzas militares, policiales, y por el pueblo de La Guaira, y luego capturados allá en el pueblo de Chuao, mis hermanos de Chuao, ¿se acuerdan? Las mujeres de Chuao, salieron, las milicianas, y capturaron a todos los mercenarios. Bueno, en mayo, 28 de mayo, en Monagas, entregamos la vivienda a 3.100.000. ¿Ah? 3.100.000. Y llegó el año 2020. El año 2020. Pasó el año y precisamente estábamos en plena pandemia. En plena pandemia intentaron la invasión de los mercenarios, que fueron derrotados y capturados, y dados de baja a algunos de ellos. Y estábamos en plena pandemia. Y en plena pandemia entregamos las 3.200.000. No paramos el trabajo. Con tapabocas, con cuidado, seguimos trabajando. Entregamos las 3.300.000. Las 3.400.000. Las 3.500.000. Entre el año 20, el año 21, y seguimos. Seguimos avanzando. Hasta que llegamos ahora, ya este año 2023, 4.800.000. Y este año la meta es llegar ya a 4.900.000 viviendas entregadas, llave en mano, documento en mano, techo seguro, hogar seguro y feliz. Y entonces iríamos, iríamos, hacia el 2025, hacia el 2024, a cumplir la meta que nos propusimos. El comandante Hugo Chávez nos dejó una meta, 3.000.000 de viviendas. Y después yo alargué la meta, la acrecenté, 5.000.000 de viviendas, dije, o más. Entonces aquí está planteado lo siguiente, compañero Héctor Rodríguez, tú que eres experto en planificación pública, y ministro de vivienda, el próximo año, ya empezando el año, seguramente en marzo, abril, estaremos haciendo la fiesta de la vivienda número 5 millones de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué empeño? ¿Qué perseverancia? Contra viento y marea, contra amenazas, sanciones, nos robaron el 99% de los ingresos con las sanciones, pero nos vamos reponiendo, reponiendo, y yo he dicho, nosotros vamos a avanzar, y vamos a llegar a la recuperación plena del país, con sanciones, o sin sanciones, lo vamos a lograr, con el empeño nacional, con la unión nacional, con el trabajo, con el esfuerzo, con la buena fe, y con las bendiciones de Dios, y lo vamos logrando, recuperando la economía, consolidando la paz, fortaleciendo la democracia, la libertad, los derechos del pueblo, recuperando lentamente el estado de bienestar social, manteniendo las misiones, las grandes misiones, y en la gran misión Vivienda Venezuela, aquí nada se paró, era fácil decirla, el lloriqueo, el lloriqueo, de alguna gente que lloriquea, nosotros no estamos para lloriquear, nosotros lo que estamos es para trabajar, para dar resultados, para buscar soluciones, para construir vivienda, para construir la patria, entonces tenemos que pensar, los dejo pensando ahí, ¿qué hacer? ¿qué hacer? de la vivienda 5 millones, hasta el 2030 por lo menos, ¿qué hacer? yo tengo una propuesta ya en firme, ahora voy a firmar, hablando de firme, voy a firmar, las viviendas del próximo año, y voy a anunciar, importantes elementos aquí, no se lo pierdan, no se lo pierdan, pero, antes, de concretar esto, ¿qué hacer? la pregunta clave de Lenin, de Vladimir, Ilis Ulyanop, ¿qué hacer? de 5 millones en adelante, ¿qué hacer? Héctor Rodríguez Castro, tú como líder revolucionario del país, de Miranda y de la juventud, tú como líder revolucionario, general Villarroel, de la construcción de viviendas, ¿qué hacer? de la vivienda 5 millones, en adelante, yo diría, de la vivienda 5 millones, al 2030, con la experiencia que tenemos, con el poder que tenemos, ¿dónde poner la prioridad? ¿dónde está la prioridad? ¿ah? en la juventud, en los matrimonios, en las parejas jóvenes, en las personas adultas mayores, en las personas que tienen necesidades especiales, o familiares con necesidades especiales, cuidados especiales, ¿dónde está la prioridad? teniendo en cuenta, que tenemos que seguir avanzando, con el carnet de la patria, como gran instrumento, para distribuir las viviendas, con justicia, mira a Elvis, como le llegó su vivienda, ¿ah? el mismo día, que lo llaman, para quitarle su vivienda alquilada, y lo meten en un problemón, yo me imagino, me imagino, la tristeza, el dolor de cabeza, la preocupación, cuando a Elvis lo llamaron, y le dijeron, tienen que entregar la casa en enero, porque vivía alquilado, ¿ah? y cosas de Dios, el mismo día lo llaman, como que Dios, lo tenía en su lista, lo llaman y le dice, pase por aquí, que aquí está su llave, su documento, usted tiene vivienda propia, de la gran misión vivienda Venezuela, Nahuaragua, ¿ah? por eso es que tenemos que encomendarnos, todos los días, al Dios Santísimo, al Creador, al Protector, porque jamás, nos abandona, mientras ustedes reflexionan un rato, ¿ah? aquí en esta jornada de trabajo, nos vamos directamente, al Estado, Falcón, allá estuvimos, entregando, elito, 4 millones 600 mil, allá está el gobernador, Víctor Clar, siempre al frente, de las batallas, Víctor Clar, junto al alcalde, del municipio Miranda, allá en Coro, para entregar, las viviendas, multifamiliares, en el urbanismo, Doña Rosa, que queda en la variante, José Leonardo Chirino, ahí en el municipio Miranda, Parroquia San Antonio, están acompañados, de, la beneficiaria, Nilcar García, Nilcar, mira, ahí están, las viviendas, qué hermosa esa toma, que tenían, Guarnet Nieves, beneficiario, y, la vocera, del urbanismo, Doña Rosa, Daibélis Pereira, y también está el, viceministro de gestión, de vivienda y hábitat, Osmel Mejías, Víctor Clar, danos la alegría, de entregar, las viviendas, que construyó, Hugo Chávez Fría, adelante, Un abrazo, presidente, alegría, alegría, y desde Falcón, desde Venezuela, con esta imagen, con esta voz, de nuestros niños, y niñas, que también en Navidad, hoy le cantan, sus villancicos, sus aguinaldos, con nuestro pueblo, que feliz hoy está, desde toda Venezuela, jueves de vivienda, este hito, 4 millones, 800 mil, nosotros desde la ciudad de Coro, municipio Miranda, aquí está nuestro alcalde, Henry Hernández, nuestra vocera de la ABB, Daibélis Pereira, nuestro viceministro, Osmel Mejías, presidente, yo quisiera, por supuesto, hoy, a nombre de todo y cada una de estas familias, que como puede ver y escuchar, felices están, 80 familias, hoy se benefician de este urbanismo, Doña Rosa, que estamos entregando, que tiene un promedio, cada uno de sus apartamentos, cada uno de sus apartamentos, presidente Nicolás Maduro, tiene un promedio de 72 metros cuadrados, estamos hablando de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, totalmente cómodo, acto, con todos los servicios, estacionamiento, su agua potable, su gas, directo, a cada uno de sus apartamentos, casas, de este complejo de urbanismo, somos Doña Rosa, que ya vamos por 160, y vamos a seguir, en este urbanismo, en la meta que tenemos, de ejecución, y que usted ha orientado, bueno, finalizar el año, entregando más viviendas, yo quisiera, presidente, invitarlo, aquí a esta familia, la familia, Nieves García, para que podamos nosotros, pasar, y poder, bueno, cumplir también, en el marco de este hito, 4 millones 800 mil, y que sea la familia, protagonista, vocera, testimonio, y al mismo tiempo, el ejemplo, de que podemos seguir adelante, y como usted ha dicho, el qué hacer, el cómo hacerlo, y es por ello, que nosotros siempre, la familia, los poderes creadores, de nuestro pueblo, tendrán siempre, la respuesta definitiva, de esta gran misión vivienda, que como usted lo señaló, nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, creara, y que usted ha continuado, dignamente, y que vamos a proyectarla, hacia ese gran hito, de los 5 millones, y más, así que bueno, presidente, mire, aquí feliz, con esta familia, maravillosa, tanto Nilcar García, como Warner Nieves, una familia joven, dos niñas, que también están, aquí con nosotros, yo quisiera que ella, sea también, la vocera, y que pueda, bueno, expresarle la felicidad, que también hoy, sienten, estas 80 familias, desde la ciudad, de Coro, aquí en el urbanismo, Doña Rosa, Nilcar, ahí están las cámaras, Venezuela te escucha, el presidente, Nicolás Maduro, te está escuchando, y que tienes que decir, Nilcar. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro, primeramente, quiero darle gracias a Dios, a él sea toda la gloria, que nos permite, estar aquí hoy, en este lugar, en este momento, tan significativo, darle las gracias, gracias al comandante Hugo Chávez, por dar inicio, a esta gran misión vivienda, gracias a usted presidente, Nicolás Maduro, gracias gobernador, gracias viceministro, gracias alcalde, gracias a la gran misión vivienda, hoy este sueño, se nos hace realidad, aquí está mi familia, mi pequeña, mi esposo, mi otra niña, estamos muy profundamente agradecidos, queremos darle un mensaje, a todas esas personas, que como yo, como nosotros, están esperando este momento, queremos que tengan fe, y esperanza, porque así como, hoy nos fue a nosotros, mañana puede ser cada uno, de ustedes, nosotros estábamos viviendo, en casa de mi suegra, a quien le agradezco, por abrirnos las puertas, de su hogar, pero hoy, es inmensamente, la alegría que sentimos, por tener nuestra, vivienda propia, para el crecimiento, de mis niñas, y el desarrollo, de nuestra familia, muchas gracias presidente, y que Dios le bendiga, bueno presidente, a nombre de usted también, de la gran misión vivienda, de nuestro ministro, Ildemaro Villarruel, que lo acompaña, en este marco de este hito, me voy a permitir, presidente, poder nosotros, entregar, entregarle aquí, esta llave, del hogar, y que lo reciba, Wesley, y lo reciba, Nilcar, bueno, a nombre de la familia, Nilcar García, pero también, de las 80 familias, presidente, en el marco de este hito, aquí está, bueno, entregándole hoy, la vivienda, y que Wesley, también quiere saludarla, quiere dar unas palabras, Wesley. Buenas tardes, presidente, soy Wesley Nieves, en nombre de todos los niños, muchas gracias, este, porque mi hermana y yo, tenemos un lugar, para vivir, que Dios le bendiga. Muy bien. Bueno presidente, aquí está Wesley, como todos los niños y niñas, aquí está nuestro alcalde, que le va a entregar, en este momento, el título, de propiedad a la familia, por parte, de la gran misión, vivienda Venezuela, y podamos nosotros, avanzar, presidente, Nicolás Maduro, y poder, y poder nosotros, seguir honrando, el compromiso, de toda la familia, venezolana, y falconiana, presidente, lo escuchamos. Ese saludo, tan bonito, vale, de Wesley, ah, que bello, el saludo, me alegró, la tarde, bueno, Wesley, ese hogar, es tu hogar, el hogar, para tu familia, y con tus vecinitos, y tus vecinas, bueno, a disfrutar, a crecer, a estudiar, mira, yo también te estoy saludando, ¿ves? ¿Ah? ¿Me ves? Mira, mira, te voy a mandar un corazón, no me quites la toma de la niña, por favor, el camarógrafo, si pudieran, por favor, el camarógrafo, tomar a la niña, voy a mandar un saludo, mira, mira mi corazón, ¿ah? Una belleza, y Silvia, que está aquí conmigo, mi esposa, te manda su beso, y su abrazo, Silita, Wesley, y a tu mamá, a Nilcar, a Guarnet, mi saludo, de verdad, es una belleza, yo tengo aquí, algo bien bonito, que van a empezar a entregar, en las escuelas, mañana, Wesley, a partir de mañana, van a empezar a entregar, el nuevo mapa oficial, de Venezuela, nacido, del referéndum, del domingo, 3 de diciembre, en todas las escuelas, van a entregarlo, mira, aquí está, es sencillo, porque lo puedes llevar para tu casa, lo puedes poner en un marco, y tener, en tu casa, el nuevo mapa, el nuevo mapa, bello de Venezuela, verde, 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 brillante, con el azul marino, mira, qué bella es Venezuela, esta es nuestra patria, nuestra tierra, que nos dejó Bolívar, es bella, más bella, imposible, más bella, imposible, Venezuela completa, Venezuela toda, qué belleza, esto lo decidió, el pueblo, el 3 de diciembre, el nuevo mapa, es una belleza, es una belleza, y tus lágrimas, me provocan ganas de llorar, Wesley, de la emoción, porque es la emoción, de la patria niña, porque ustedes, nosotros estamos luchando, en el presente, para dejarle el mapa completo, y la patria libre, a ustedes, niños y niñas de Venezuela, para eso estamos luchando, les voy a mandar, Víctor, para que ustedes allá tengan, y puedan entregar, y todos en sus hogares tengan, esta belleza de mapa, ahí estamos entregando, viviendas, de 70.5 metros cuadrados, ¿verdad? viviendas multifamiliares, acabados lisos, en paredes internas, y paredes externas, tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, viviendas funcionales, bellas, viviendas dignas, ah, Víctor, como decía, la Cava, ahorita en Valencia, allá en Huacara, perdón, dificulto, que haya en el mundo, un país, un gobierno, que construya, 500 mil viviendas, por año, para su pueblo, en una población aproximada, de 30 millones de habitantes, ah, y no solo que construya viviendas, el número, sino que construya la calidad, calidad, del vivir viviendo, del hábitat, la calidad, y todo esto, lo fundó, lo ideó, lo soñó, lo creó, y nos lo dejó, nuestro amado, comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, siempre le damos las gracias a él, y a su espíritu inmortal, siempre, la dignidad de un pueblo, el estado de bienestar social, no nos han parado, ni nos pararán, no, 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 no le fallaremos a este pueblo, con sanciones, o sin sanciones, seguiremos adelante, y nada, ni nadie nos detendrá, nada, ni nadie nos detendrá, adelante Víctor, que más me dices por allá, veo que hay viento fresco por allá, Viento fresco, presidente, tarde fresca, maravillosa, imagínese tener la felicidad, de toda esta familia, con estas imágenes, presidente, con el tambor coreano, con la alegría, de este pueblo, que llega a diciembre, en unión familiar, nosotros, presidente, bueno, vamos a seguir ejecutando, más viviendas, tenemos en ejecución, en los 25 municipios, y Falcón y Venezuela, está lista, para recibir un año nuevo, cargado de ese compromiso, patrio, con usted, con la gran misión, vivienda Venezuela, y sobre todo, con nuestra familia, que son las protagonistas, mi saludo, a Ildemaro Villarroel, ministro, a nuestro hermano Héctor, allá en Miranda, a todo el equipo, a la primera combatiente, Silia, y desde aquí, y Falcón, y Falcón, todo este equipo, seguimos trabajando en equipo, como usted nos ha dicho, trabajo en equipo, victoria segura, y Falcón tendrá más vivienda, segunda, y digna, para su porvenir, muchas gracias, presidente, vamos para adelante, Dios me lo bendiga, para adelante es lo que vamos, pues, que suenen los tambores allá, en Falcón, en coro, que suenen, a bailar los tambores, que estamos en diciembre, es jueves, y el cuerpo, se pone, como que fuera viernes, pues, el jueves, ya, tú sientes el cuerpo, que empieza, tú sabes, a empujarte por aquí, y tú le dices, quieto, que es jueves, y el cuerpo te dice, es viernes, ah, previernes lo llaman, bueno, a celebrar, a celebrar, yo quisiera que el ministro de Villarruel, también nos hiciera, el conjunto de propuestas, que hoy trae, por favor, Villarruel, adelante. Sí, mi comandante presidente, primero destacar, cuando usted mencionaba, lo de los hitos, que la clave, para ello, fue primero su visión, en el año 2017, usted nos ordenó, a la gran misión, Vivienda Venezuela, llevar de un 35%, que significaba, la autoconstrucción, de viviendas, del poder popular, a un 70%, eso lo logramos, en el año 2018, a finales de este año, y cuando entró la pandemia, ya la gran misión, Vivienda Venezuela, contaba con un, una vacuna, pudiéramos decir, que permitió, que de manera localizada, porque es una de las virtudes, de la autoconstrucción, de las llamadas así, asambleas de viviendo venezolano, que no es otra cosa, que el poder popular organizado, para resolver, junto al gobierno revolucionario, el problema de la vivienda, le llevamos los materiales, al sitio, hay poca interacción, fuera de los centros poblados, y cada familia, cada brigada, del mismo pueblo, construyó las viviendas, eso contribuyó, además de las medidas, que usted tomó, para contener, la expansión, del COVID, en la construcción, de vivienda, en todo el país, a que se mantuviera, se acrecentara, yo pienso que eso, es uno de los secretos, más importantes, que debemos ahora, en esta nueva etapa, tomar en cuenta, y llevar, a los órganos comunales, del buen vivir, que es la instancia, del órgano de planificación, como la del nivel nacional, que creó nuestro comandante Chávez, y que usted expandió, a los estados, y los municipios, y que hace un año y medio, usted autorizó, la creación, de los órganos comunales, del buen vivir, que es la comisión, de terrenos, hábitos y vivienda, de cada comuna, de la comisión de gestión, que se viene, con cada representante, del consejo comunal, de hábitos y vivienda, y sesiona, para discutir, el asunto, de vivienda, y sabe cuál es la sorpresa, que hemos tenido, mi comandante presidente, que nosotros le damos, recursos para hacer, cinco viviendas, comienzan con, con cinco, tres viviendas, para ir probando, el sistema del banco comunal, de, del uso de los, de los materiales, y nos construyen, seis viviendas, mi comandante presidente, impresionante, de verdad, tenemos muchos ejemplos, ya registrados, en, en nuestras redes, de cómo se va logrando, en todo el país, además que se extiende, en todo el país, no hay rincón, donde no haya una comuna, más de 22 mil comunas, ahí, debe haber un órgano comunal, del buen vivir, gestionando la vivienda, desde el territorio, mi comandante presidente. ahí me estás contestando, parte de lo que yo, preguntaba, Héctor, estamos conversando, pensando ya en los planes, de la Venezuela 2030, porque hay que pensar con tiempo, prepararse con tiempo, para llegar a la meta, 2030, con tiempo pensamos, la meta, 2025, de este sexenio, con tiempo lo pensamos, y estamos cumpliendo, la meta en vivienda, con sanciones, con amenazas, con intentos de magnicidio, con sabotaje, aquí vamos, la gran misión vivienda, ping, ping, pack, avanzando, paso a paso, y pensando, 2030 viviendo, prioridades, una prioridad, es lograr, una meta histórica, una utopía, que tenemos, concreta, es una utopía, concreta, que el 80% de las viviendas, las construya la comunidad, autoconstrucción, hemos avanzado, pero, todavía no es lo que necesitamos, sin negar, la participación, necesaria, de las empresas, de todo tipo, públicas, privadas, mixtas, venga para acá, claro, pensando también, que todas esas empresas, constructoras, van a tener mucho trabajo, en obras públicas, en obras públicas, que, se va a retomar, el financiamiento fuerte, a obras públicas, ya, con la expansión, del ingreso, que debemos tener, en los años, que están por venir, así que, yo tengo aquí, la propuesta, del año, 2024, habiendo cumplido, esta meta, cuatro millones, ochocientos mil, y avanzando, hacia la meta, cuatro millones, novecientos mil, antes del, treinta y uno, de diciembre, procedo, a firmar, el documento, con los recursos, necesarios, y, la estrategia, y las líneas, de acción, para construir, en el, dos mil, veinticuatro, quinientas mil, viviendas, para nuestro pueblo, en la gran misión, vivienda Venezuela, aprobado, aquí va, listo, a tiempo, siete de diciembre, dos mil, 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 viviendas, para llegar, a la meta, ya, mínima, de cinco millones, cuatrocientas mil, viviendas, que estaríamos llegando, en diciembre, del próximo año, dentro de un año, en esta época, más o menos, cuando ya estemos celebrando, con felicidad, diciembre, dos mil, veinticuatro, aprobado, entregado, correcto, también hay algunas propuestas, aquí, para los urbanismos, mandé a ser, con, el uno por diez, del buen gobierno, nos empezaron a llegar, algunos reportes, de deterioro, atención, en los urbanismos, entregados, al pasar del tiempo, ya tiene, ¿cuánto? once años, la gran misión, doce años, en abril, cumple trece, correcto, ha habido muchos urbanismos, que se entregaron, hace doce años, once años, diez, nueve, ocho años, y bueno, la comunidad, por el uno por diez, del buen gobierno, nos ha hecho el reporte, de deterioro, ¿verdad? La necesidad de meter una inversión, meter recursos, materiales, apoyo, y estuvimos conversando sobre ese tema, Villaruel, ¿qué me puedes decir? Sí, mi comandante presidente, en la vicepresidencia del socialismo, en lo territorial, con nuestro vicepresidente, Mervil Maldonado, nos integramos el ministerio de comuna, el ministerio de hábitat y vivienda, para evaluar esta situación de deterioro, que viene presentando algunos urbanismos, y nos planteamos un plan integral de mantenimiento predictivo y correctivo de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Primero hicimos una categorización de los mil doscientos cincuenta y cinco urbanismos, aquellos que tenían más de cinco años, con más de cincuenta viviendas, y que presentaban el mayor deterioro. Eso nos dio una muestra de cuatrocientos sesenta y siete urbanismos. En esos urbanismos, propusimos primero el reforzamiento de una metodología que usted aprobó, hace un año, de los lineamientos para el mantenimiento de los urbanismos, que promueve la creación de las brigadas de mantenimiento comunitario en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Además, da la posibilidad legal, formal, de que los comités multifamiliares de gestión, que son la forma de administración, gestión de los urbanismos, pueda de lo que se recauda para el mantenimiento y funcionamiento del urbanismo, reservar un 5, 10 o 15 por ciento, de acuerdo a la magnitud del urbanismo, para proyectos de reparación que se puedan presentar, es decir, tener una reserva financiera. Barajéame bien esa idea que estás explicando. Sí. Barajéala bien. Tradúcele al castellano. En cada urbanismo se recauda mensualmente el mantenimiento, cada familia debe aportar. El condominio. Es como el condominio. El condominio es de la propiedad horizontal. Aquí se llama comité multifamiliares de gestión. Bueno, para entenderlo yo, en mi generación se llama condominio. Es algo como lo que cobran los condominios. Correcto. Entonces, esa mensualidad... ¿Y la gente lo paga? Lo paga, sí señor, responsablemente. ¿Cómo se llama eso? Se llama la recaudación para mantenimiento y funcionamiento de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda. ¿Y cuál es tu propuesta? La propuesta es que si en un mes se van a recaudar mil bolívares, se recauden mil cien bolívares. Para que cada familia ponga un 10% más, ¿verdad? Y ese 10% se constituye en un fondo de reserva para tareas de mantenimiento que seguro se van a presentar. Se dañó el hidroneumático. Ahí van a tener una reserva. El ascensor se dañó. Hay que reponer el manto asfáltico. Esa es una de las propuestas. La otra propuesta, mi comandante presidente, es potenciar un instrumento financiero que se implementó con su autorización, que es el Credit Habitat. Desde el Banco Nacional de Habitat y Vivienda, nosotros hemos venido dándole a los comités multifamiliares de gestión y a los consejos comunales un crédito rotativo que llega hasta los 30 mil, el equivalente a 30 mil dólares, para que tengamos una dimensión de lo que se puede hacer con eso, que les permite a ellos efectuar reparación, mantenimiento, recuperación de cualquier equipamiento del urbanismo que así lo requiera. La otra propuesta de estos lineamientos establece que ellos elaboren un plan de mantenimiento anual. Es culturizar a nuestro pueblo del valor de la planificación del mantenimiento. Si ellos... Vamos a hacer una cosa, Villaruel. Este es un tema muy importante. Señor. Yo quiero, en primer lugar, anunciar la activación inmediata de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, que tengan más de cinco años de construidos y entregados. Y la conformación en todos los urbanismos de las brigadas de mantenimiento comunitarios para que sea el poder del vecino, de la vecina, la que asuma este plan. Y yo quiero que hagamos una asamblea de las brigadas de mantenimiento comunitarios para ver los recursos que vamos a inyectar como gobierno. Los recursos que va a invertir, lo que vamos a inyectar, lo que va a inyectar el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Y ver de dónde más sacamos recursos. Y además los materiales que la gente necesita para arrancar en forma. En el mes de enero, ya próximo del 2024, un plan general de mantenimiento, reparación y poner pepitos todos los urbanismos que hemos entregado y construido. Entendido, mi comandante presidente. Cúmplase, pues. Vamos en eso. Prioridad. En enero me quiero encontrar con las brigadas de mantenimiento comunitario, sus voceros y voceras ya conformados. ¿Qué me dice Héctor Rodríguez Castro, experto en planificación pública? No, yo creo que es extraordinaria la propuesta. Sobre todo viendo la experiencia que ya hemos tenido con las brigadas de mantenimiento de las escuelas, las brigadas de mantenimiento de la salud, las brigadas que se están generando para recuperar todos los botes de agua a través de las mesas técnicas de agua. Yo creo que hay una experiencia ya previamente recogida, presidente, y que además esa experiencia tiene algo muy útil que unifica los recursos que pueda tener la misma comunidad, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. Es decir, a través de esa experiencia que usted está desarrollando, se expresa en la realidad la consigna de un solo gobierno, que es el gobierno de la gente, que es el gobierno territorial. Yo consideraría, presidente, incluso ver cómo esas organizaciones que ya existen, si nos distribuimos en el tiempo, por ejemplo, normalmente cuando se empieza clase, las brigadas escolares bajan un poco el ritmo del mantenimiento en las escuelas para cómo ese mismo equipo de trabajo, con esas mismas capacidades operativas, puede atender otros temas. Cómo en vez de dispersar en distintos equipos, tenemos un mismo equipo, pero con un plan de mantenimiento a toda la infraestructura que está en su comuna. Bueno, de tal a tal mes que hay vacaciones, atiendo la escuela, tal mes atiendo el centro de salud y que se vuelva una cultura permanente, sistemática. Es decir, no esperar que el urbanismo, la escuela, el centro de salud se deteriore, sino que exista una planificación de mantenimiento periódica, sistemática, planificada y que sea propia y permanente de la comunidad. Muy buena idea. Muy buena idea. Toma nota, Villaruel, para esta jornada de preparación del plan. Activemos las brigadas de mantenimiento comunitario de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Me parece muy bien compartir, bueno, los recursos que nosotros podemos poner en líquido, los recursos en materiales, los recursos en líquido del Banco de Vivienda, ¿verdad? Y los recursos que se pueden recaudar, tipo condominio, con la propia comunidad. Porque a quién beneficia, a quién le duele el urbanismo donde vive su familia, sus vecinos, donde hace vida. ¿Ah? Al vecino, a la vecina, a los compatriotas. Yo estoy seguro que esto va a motivar inmensamente el espíritu de trabajo y combativo para poner esos urbanismos. Pepito, pues, vamos a avanzar. Y mientras tanto, mientras tanto, atención, vámonos directo al urbanismo ciudad y una legendario urbanismo que siempre tiene cosas que aportar para entregar 151 viviendas multifamiliares en la Torre 3, sector Simón Rodríguez. Allá en la parroquia Coche, mi parroquia Coche también, allá está el dúo dinámico Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, y Nahum Fernández, que no aguanta más. Allá están con las beneficiarias Iraida, con María, vicepresidenta del Banco de Vivienda y Hábitat, María Yorla y Luna, con Germán Montilla, vocero del urbanismo, mis vecinos. Yo vivo cerquita de ustedes. ¿Ah? Yo vivo en un urbanismo también de la gran misión Vivienda Venezuela. Ustedes saben, soy vecino. Me alegra mucho seguir avanzando. Carmen Teresa, adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Aquí estamos felices, porque el pueblo está feliz. Y aquí, en este urbanismo, Simón Rodríguez, 151 familias están recibiendo hoy su llave y su documento. Aquí tenemos a los beneficiarios, al vocero, con música, porque estamos en el mes más bonito del año, como es diciembre. Con los aguinaldos, con los villancicos, nos están acompañando los niños y nos vamos dirigiendo a entregar el apartamento a las familias beneficiarias. Pero aquí está muy alegre, mi comandante. Mire cómo los saludan desde todos los pisos. La familia, felices, porque son parte de esta historia de la gran misión Vivienda Venezuela. El hito 4 millones 800 mil. No es nada... Es una novedad, porque es una bendición para toda la familia. Aquí estamos entrando, mi comandante, a este apartamento. Es un apartamento de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, sala, comedor, cocina y bien equipado. Aquí tenemos a un querido atleta, Eduard. Eduard Varela es campeón paralímpico en lanzamiento de disco. Y nos trajo la medalla de oro, medalla de oro y rompió récord, récord en lanzamiento de disco con su familia, que tienen la mesa servida porque van a celebrar hoy la Navidad con ese plato navideño. Nahum, entrégale la llave, por favor. Aquí estamos, presidente. Bueno, realmente estamos bien emocionados, contentos en este hito 4 millones 800 mil. Decía ahorita con mi almiranta, bueno, qué cosa, no, qué sería de la vida de estas más de 4 millones de familias, 4 millones 800 mil familias, si no existiera la misión Vivienda Venezuela. ¿Qué sería si no existiera la revolución? Este esfuerzo gigantesco que se ha hecho en estos últimos 10 años, que ha sido enorme, titánico, y ver hoy cómo nuestros deportistas también pueden recibir este beneficio tan importante de la vivienda. Aquí estaban ellos con sus hallacas, presidente. Nos dijeron que le van a mandar una de estas hallacas a usted para allá, para la mesa navideña, concilita. Adelante, aquí está el deportista, Eduard. ¿Qué le vas a decir, presidente? Un saludo, presidente. De verdad que muy agradecido con todo el apoyo que le ha dado a cada uno de los atletas por reconocer el esfuerzo de cada uno de nosotros. De verdad que súper contento por este gran regalo que nos está dando tanto usted como el ministro Mervi Maldonado, que ha estado firme y al frente con el deporte venezolano y, bueno, rumbo a París 2024. Gracias, Eduard. Bueno, mi comandante, nos vamos aquí a sentar porque aquí tenemos la otra familia, la familia de Iraida, Aarón. Iraida es una trabajadora del metro, es vocera del metro y se está cumpliendo con esa promesa que se hizo para los trabajadores del metro y ella está muy contenta hoy con su familia. Tiene dos hijos, su esposo, Aarón, y le estamos entregando hoy la llave en nombre de nuestro presidente, aquí la llave y los documentos. Pero están muy felices. Iraida, ¿qué le dice a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro? Buenas tardes, presidente. Primeramente, gracias a Dios y gracias a usted por los esfuerzos que está haciendo a pesar de la guerra económica impuesta por el imperio. Usted lleva en alto la bandera de nuestro comandante Chávez como es la misión vivienda. Muy agradecida con usted, con el ministro Villarruel y con nuestro camarada Edinson Alvarado. Yo, Iraida, vivía en la parte alta de La Vega, en una casita de alto riesgo. Le doy muchísimas gracias porque hoy, gracias a Dios y a usted, puede mi familia disfrutar de una vivienda digna. Bueno, gracias, Iraida. Mi comandante, aquí está Eduard con su familia e Iraida con su familia. ¿Quién les quiere decir, mi comandante? Adelante. Quiero que un abrazo, Val, la juventud que se levanta con su familia, con su hogar. Eduard Valera, por un lado, medalla de oro en Chile, lanzamiento de discos. Ah, una felicidad. E Iraida Labrador, trabajadora del metro, compañera de trabajo, porque yo soy trabajador del metro. Estoy prestado a la presidencia, circunstancialmente. Estoy en comisión de servicio, pero yo soy trabajador del metro, es mi esencia. Me siento orgulloso de ser trabajador del metro, de ser miembro de nuestra clase obrera nacional. Esa es mi raíz, mi identidad, mi fortaleza. Así que me alegro mucho. Eduard, tuviste la medalla de oro en lanzamiento de discos. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame. ¿Cómo estuviste por allá, por Santiago de Chile? Muy contento, presidente. Muy contento de darle este gran logro al país. Y no solo fue una medalla, fue un récord para Panamericano. Bueno, son mis segundos juegos, mis terceros juegos, pero en Lima 2019 tuve otra medalla de oro y récord. Y otra vez volví a romper mi récord con medalla de oro. Hay que romper los récords, récord, récord, récord. Y avanzar, y avanzar, perseverar, ser persistente. Esa es la fuerza de nosotros, los venezolanos, ser persistente en la lucha. Yo quiero decirle a todos los atletas, a todos los deportistas, todo el apoyo, todo el apoyo personal, físico, familiar, social, económico, para ustedes, para que ustedes sigan siendo el orgullo de la generación de oro. A todos los atletas y deportistas de este país, al gran movimiento de atletas y deportistas de Venezuela de la generación de oro. Me alegra mucho que tengas tu hogar, Edward. Me alegra mucho, te felicito y que Dios te bendiga. Iraida, Iraida, cuéntame, ¿dónde trabajas tú exactamente en el metro? Cuéntame. Soy directivo sindical de la casa suya, de donde usted viene también, directivo sindical. Estoy en la Secretaría de Corresponsabilidad Social. Vengo de operaciones, del área de operaciones. ¿Qué es la operación? ¿Qué es la operación? ¿Qué es la operación? ¿Qué es la operación? Sí, sí, del área de estaciones, de operaciones, presidente. Del área de estaciones, de operaciones, presidente. Se escucha el feo. A toda la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras, y seguimos venciendo. Carmen Teresa, Nahum, ¿qué saludo me puede dar Nahum? Nahum siempre le da saludos, digamos, animados, Nahum. Ahí está Nahum. Presidente, yo decía que este es un espacio, además, armónico, hermoso. Estamos entregando hoy 151 viviendas. Fíjese, una cosa impresionante. Puede ser que yo le decía en su programa, presidente, cada vez que entregamos un apartamento, cada vez que vamos a un proceso electoral, cada vez que hay un logro de la revolución, cada vez que hay un logro del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aquellos que compiran con la patria, gritan en sus casas, ¡Ya no aguanto más! Nahum Fernández. Bueno, los dejo por ahora para que sigan bailando y celebrando. No olviden que es jueves y el cuerpo cree que es viernes. Aguanten duro por allá, que Dios me lo bendiga, que viva la gran misión Vivienda Venezuela. Excelente. Construyamos las bases del Estado de Bienestar Social, de la unión familiar, para que avancemos paso a paso en cada uno de los derechos sociales y un derecho fundamental constitucional que por primera vez en más de 100 años se atiende, el derecho a una vivienda digna, el derecho a hogar, el derecho a familia, el derecho a tener el techo, el derecho a tener el techo, techo seguro, documento en mano, llave en mano. Bueno, ahí le estuve mostrando a esta niña Wesley, lloró, Wesley, casi me hizo llorar, me emocionó mucho, 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 se me emocionó aquí el cuerpo cuando le hemos decretado por el pueblo en el referéndum del domingo 3 de diciembre, completo, con los derechos históricos de Venezuela. Esta tierra la alegó el libertador Simón Bolívar. Esta tierra no nos la regaló el imperio norteamericano, por el contrario, pretenden despojarnos. El imperio norteamericano, los restos del imperio británico y la derecha pretenden despojarnos de nuestra tierra. Fíjense ustedes, ahí salió el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos a decir un discurso contra Venezuela, a apoyar el laudo arbitral de 1899 que ellos impusieron con el imperio británico. Ahí está el gobierno de Estados Unidos, parcializado contra Venezuela. Atención, ahí apareció Héctor, la internacional de la derecha, Iván Duque, Sebastián Piñera, Mario Addovinite, entre otros, los mismos que pretendieron invadir Cúcuta, los mismos que se llevaron a Guaidó a Cúcuta, los mismos que apoyan a los López, a los Borges, a la Machada, a los Capriles, los mismos aparecen con un documento diciendo que la Guayana Zaquiba le pertenece a Guyana, desconociendo los derechos de Venezuela, desconociendo la decisión del pueblo del domingo pasado. Ah, ahí aparecieron todos, todos. Saque usted sus propias conclusiones. Esa gente quería apoderarse de Venezuela para clavar sus garras, desmembrar el país en 20 pedazos y robar la riqueza que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas, que somos la patria nada más y nada menos que del gran libertador Simón Bolívar. No se les olvide nunca. No se les olvide nunca. Es la patria del gran libertador Simón Bolívar. La patria de todos y de todas. Y tenemos que hacerla respetar en unión nacional, en unión cívico-militar y repudiar a aquellos que se prestan a defender los intereses del action móvil de Guyana y del imperio gringo. Hacen un plan con el imperio gringo para tratar de confundir al pueblo de Venezuela y meten un poco de billete. Conspiran, conspiran, reciben billetes de los gringos, conspiran, conspiran en la mayor impunidad y cuando viene la fiscalía y actúa la justicia, salen a lloriquear, a llorar y a decirse que son perseguidos. Perseguidos no, traidores a la patria es lo que son. Cuando el pueblo de Venezuela se ha alzado en una sola voz para rescatar su tierra, sus derechos legítimos, para parar el abuso del action móvil que se pretende coger nuestros mares, salen los traidores a la patria financiados por el action móvil. Llamo al pueblo al combate. Llamo al pueblo a la máxima moral, a la máxima unión, a la denuncia pública, llamo a nuestro pueblo, sobre todo a la juventud, porque de ustedes pertenece la Guayana Esequiba y todo el mapa, todo el mapa, todo el mapa les pertenece. Antes de anunciar, bueno, ya arrancó el plan, pero antes de anunciar algunas cosas del plan, Héctor, ayer estuve reunido con el mayor general, hoy diputado, Rodríguez Cabello, quien fue comandante del ejército, líder político, social, sin lugar a dudas, líder militar de toda una generación, admirado y querido en el ejército venezolano, en la fuerza armada, fue rector de la universidad militar bolivariana, forjador de varias generaciones de cadetes, de oficiales, estuvimos reunidos, y estuvimos conversando, nos tomamos un café y me regaló una taza de café, si me pueden traer un cafecito colado por cilia, por favor, colado en la manga, ¿ustedes vieron la manga de colar? no se la pierda, la manga de colar de silita, y me regaló esta taza de café, esta taza está bien actualizada, mira, una taza actualizada, esta taza se va a cotizar, yo creo que esta taza sale a la venta pública, y todo el mundo va a querer su taza del mapa completo, la taza de la Venezuela toda, aquí me tomo un café de silita, recién coladito, nos los trajimos en un termo, aquí está, mira, la taza del 2023 se va a llamar, inolvidable, para tomarse un buen cafecito, con su permiso, voy acercando el café, para probarlo, está bueno, está bueno, saque su taza, compre su taza, tenga su taza, en familia, ah, tuve reunido entonces, me regaló esta taza bien buena, estuvimos conversando, todos los planes sociales, educación, salud, vivienda, todo lo que es, el establecimiento en Tumeremo, de la autoridad única, de la Guayana Esequiba, que él va a ejercer, ya activado, estuvimos hablando, de la zona de defensa integral, que ya designé, de las áreas de desarrollo integral, de los sectores de desarrollo integral, son 28 sectores, estuvimos hablando del plan de identidad, y sedulación, porque han llegado solicitudes de sedulación, por montones, impresionantes, y se va a montar la oficina, ya se está buscando el local, todo, la oficina, doctor Gustavo Vizcaíno, se me va para allá, para Tumeremo, hasta que me monte la oficina, para sedular, a, toda esa población, de la Guayana Esequiba, estuvimos hablando, pues, de las decisiones, constitucionales, legales, como mandato, de las cinco preguntas, y las cinco respuestas, abrumadoras, con el sí, que tomó el pueblo de Venezuela, en el marco del acuerdo de Ginebra, y del derecho internacional, como siempre, y le aprobé, un proyecto, que me presentó, el Ministerio, del Poder Popular, ya inmediatamente, inmediatamente, que es proceder, a la construcción, de 120 nuevas viviendas, en San Martín de Turumbán, al borde del río Cuyuní, para el pueblo, esequivano, venezolano, su vivienda digna, llega la gran misión, vivienda Venezuela, a la Guayana Esequiba, Estado venezolano, Guayana Esequiba, 120 viviendas, para honrar, acompañar, y abrazar, a nuestras comunidades, ya están los detalles, ya está avanzado, el terreno, ¿verdad Ministro? Presidente, ya hicimos el levantamiento topográfico, ya se está, las maquinarias pesadas, ya están haciendo el terraseo, para las 120 viviendas, que debo aportarle, mi comandante Presidente, que se tiene considerada, una unidad educativa, para llevar adelante, también, la visión integral, que usted mencionaba, de que todo urbanismo, de la gran misión, vivienda Venezuela, sea un nodo articulador, de la política social, y también enfatizar, que con nuestro gobernador, Ángel Marcano, todo esto se hizo, acompañado, del poder popular, el 26 de julio, de este año, nosotros realizamos, en San Martín de Turumbán, un hermoso, órgano superior nacional, de vivienda, en la calle, mi comandante Presidente, los capaces, que debe tener, que debe tener, todo proyecto, de este tipo, como ven ustedes, en las imágenes, ya están, las maquinarias, pesadas, realizando, todo el proceso, de terraseo, para primero, inducir, lo, el equipamiento urbanístico, de las aguas servidas, y luego, los acueductos, es importante, también decirle, que esto es, en el área periurbana, periurbana, quiere decir, en la cercanía, en los bordes de la ciudad, que no se convierta esto, en un urbanismo aislado, sino que comparta, el derecho a la ciudad, que promueve, la gran misión, vivienda Venezuela, y nuestro gobierno revolucionario, para que esas familias, puedan vivir dignamente, y además, aporta, el equipamiento urbano, para que nosotros, sumemos, al buen vivir, y el vivir viviendo, del venezolano. Llega la gran misión, vivienda Venezuela, al nuevo estado, Guayana, Ezequiva, felicidad, para nuestros compatriotas, ha llegado, la patria, rescatada la patria, por decisión del pueblo, alegría, felicidad, y sigamos construyendo, en paz, vamos para adelante, hacia adelante, en paz, con amor, con unión nacional, con unión cívico-militar, es la fortaleza moral, y espiritual de nosotros, y de ustedes mujeres, así como esa niña bella, Wesley, lloró cuando vio, el mapa completo de Venezuela, así debe sentir, nuestro corazón, que Venezuela, está unida, que Venezuela, es toda nuestra patria, felicidades, hito, cuatro millones, ochocientos mil, y lo que vamos es, para adelante, felicidades, pues, que Dios bendiga, a nuestra patria amada, nos vemos pronto, muchas gracias, muchas gracias, gracias al compañero, Carlos Rebete, por la cobertura, de esta actividad presidencial, en el marco de la entrega, del hito, cuatro millones, ochocientas mil viviendas, para el pueblo venezolano, gracias a la acción, del gobierno bolivariano, junto a la misión vivienda, la gran misión vivienda, y por supuesto, en conjunto, con la población, el pueblo organizado, de esta actividad presidencial,